¿Cuándo viene el primer besito? ¿Después de cuánto iba a dejar de la casa? Es que él dice que yo se lo robé a él, pero... Bueno, es super... A ver, había pasado como tres meses. Tres meses. Pero nunca me imaginé que hubiera onda. Nunca me imaginé. Pero igual es lindo, o sea, no soy ciego. Sí, obvio. Lógico. Pero nunca me imaginé que... Por la diferencia de edad, por todo eso. Por muchas cosas. Y un día la voy a dejar, y no sé si casualidad o no, pongámoslo ahí, salió medio cuneteado. Ah, perfecto. Ah, ay. Salió así. Ya, ah.